Señor, queremos darte gracias por la hermosa, dulce y bella virtud de la humildad, madre y fundamento de todas las virtudes. Dios, tú hoy nos has llamado a esa virtud que nos hace abrir la puerta de la ciudad de Dios, la llave para entrar en esa ciudad que tanto anheló y por la que tanto trabajó San Agustín. Si existen dos ciudades, la de Dios y la del enemigo en la carne, la del mundo. En la de Dios solo la humildad nos permite entrar, en la del mundo reina la soberbia, en la de Dios reina la humildad. Es por eso que tú nos llamas hoy a ser humildes, porque solo el humilde alcanza los grados más altos de sabiduría, porque solo el humilde es desmoronado en su lógica y en sus apetitos mundanos. Pero el soberbio, el que tiene soberbia en su corazón, todavía anhela los tesoros de la tierra, los placeres de la tierra, los reconocimientos del mundo. Pero el humilde no busca nada aquí, porque ya lo ha encontrado todo en Dios. Señor, tú desmoronas al soberbio, tú destronas al poderoso y al orgulloso, y al humilde, tú lo exaltas. Danos la gracia de amar la virtud de la humildad, de buscarla en contra de nosotros mismos, porque la soberbia jamás nos permitirá tener la ciencia ni la lógica del amor. Por lo tanto, la soberbia es el obstáculo más grande para vivir en la ciudad de Dios. Pero la humildad no solamente nos adentra en esa ciudad, sino que nos hace encontrar cuál es nuestro lugar dentro de ella. La canción de Comunión será el número 94.